mis amigos sean bienvenidos a un día más de cacería el día de hoy venimos en busca de palomas o conejos o algo que salga que esté en temporada por supuesto pero antes de comenzar a darle vamos a cocinar porque nos venimos sin comer prácticamente ella se hizo costumbre andar desayunando acá en el monte pues ya saben que en el monte la vida es más sabrosa decían que en el mar pero la neta en el monte bueno este para esto está utilizando esta estufa de la marca mendoza es una estufa de camping que como pueden ver está súper pequeñita miren dejen se los muestro y es con gas de butano también voy a estar utilizando este juego de sartenes también de mendoza hay para los que ponen la comida también es mendoza posible y esta hielerita que aquí traigo todo el lonchezón que voy a estar utilizando la carnita y todo lo que voy a hacer ahorita que lo traigo metido que por supuesto también es de mendoza vamos a quitarlo esto de una vez vamos a pasar como una vez que me fui al baile con la etiqueta del pantalón todos se me acaban viendo yo pensaba que por guapo y era porque el piso pantalón lleva las etiquetas bueno vamos a darle ahorita les muestro qué es lo que va a cocinar y ahorita le damos a la cacería vamos a comenzar a picar y adivinen de qué marca es el cuchillo ahí pongan en los comentarios vamos a comenzar a picar la carnita por supuesto como les dije pues es un 10 millos un 10 millito vamos a quitarle el caballo que traen ahí abrimos aquí abrimos aquí está el gas aplicamos aquí y ahí está encendida sartén citó como echar primero el tocinito para que vaya agarrando saborcito esta cosa pues ahora sí como dicen este arroz ya se coció vamos a echarnos unos taquitos y les recuerdo que en todos estos productos tienen el 15% de descuento utilizando el código este oros x mendoza como quiera y se los pongo escrito para que lo apunten y como siempre se me olvida algo hoy se me olvida el comal pero pues nada más volteamos un sartencito al revés miren y jala con madre de comer pero nada más chulata chuleta dice en el sinaloa abrimos aquí lo usamos para que no se enfríen y así sucesiva y pues ahora sí raza vamos a echarnos un tacón o sea un tacote no un tacón como los que se ponen a humo en la noche y como es costumbre original y copia no puede faltar vamos a echarle aquí el guisón a ver qué tal está qué tal está manuel está bueno o no bueno está al 100 si lo armo para cocinar oye este veía ya se le pegó lo mejor no digo porque me censuran el video pero ya saben que salsita y el chile si está bien perro que va el sinal y y el chile si no ¡No mames! ¡No mames! Es que te vayan cerquitos wey No te vayas aampar esta y la otra, la otra esta bien metida entre las ramas pero eso tambien pero pues si le puede sacar el tiro ahi esta miren me vine para aca y no me habia bajado un conejito ya se nos esta haciendo tarde miren ya estamos practicamente en la mera puesta del sol asi que hasta el momento va el conejito y la chachalaca como les digo todavía hay un poco de luz pero pues ya no se ve tanto este va un conejo fallado un conejo batido y una chachalaca bueno amigos por aqui vengo llegando al dia 2 este el otro dia pues ya vieron nada mas fue una ardilla y una, ah no una ardilla que pendejo fue un conejo y una chachalaca creo nada mas este no recuerdo bien pero pues ustedes ya lo estan viendo aqui en el video este y bueno y unos conejos fallados ahi vengo con el halcon asi es este va a ser el encargo de la caceria de hoy voy a ver si quieren salir unas chachalacas unos conejitos a ver que quiere salir traigo aca todo el kit de la estufita y todo el rollo por si sale ahora si voy a hacer cocina casa y cocina bueno vamos a darle a ver que choco y pues ya ando por aca adentro este del monte voy a agarrar un poco de posicion aqui porque por aqui esta una pasadera de animales machines entonces ya ahorita si veo que no hay movimiento pues entonces ya empiezo a caminarle aqui esta el riflar bueno vamos a esperar un rato y si no pues ahorita caminarle igual como quiera ahorita viene joss este en caso de que me de flojera pues que le camine el y yo aqui espero ahi le monto el otro dispositivo one leaf bueno vamos a echarle es que viene llegando no jala pero le encanta andar a caer el pinche monte espero para que se llegue a traer una marucha porque estoy bien hambriado y pues se los dije a ellos ya le dio hambre pero le da hambre pues no quiere cocinar lo bueno que yo ya venia preparado con estos pedacillos de carne y ese queso asadero este para hacer unas quesadillas con carne bueno yo soy de originario de chihuahua en chihuahua les decimos quesadillas con carne aqui les dicen como les dicen piratas piratas a las que es bistecas y con con quesos y aqui les dicen piratas en los puestos de tacos pero en chihuahua pues la raza si hay alguien aqui de mi tierra hermosa chihuahua vas a ver que alla les decimos quesadillas con carne bueno vamos a darle y a ver que chau le agarrabamos langostinas le agarrabamos como media artilla pero eran con madre esos chinguerdos no 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 le quitabamos la cola nada mas pero cuando los vas a agarrar ah si 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 bueno pero pues eso en agua asi chiquito estos chiquitos ajah pero como en el pocito ajah andale asi asi igual pero eso nada mas le quitabamos la cola y y en una lembrecillas cualquiera we y en una en un contenedor de atun we ah si hermano ahi los echamos con limon y con salsa ahi hubo un tiempo que vivi yo en durango nos dio a trabajar en un camion en lo del no se conoce del silo bueno trigan el maiz y se lo dan de alimento a las vacas si 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 entonces andaba trabajando yo en un camion y le surteamos a a los del ala a los establos del ala entonces aviones tanquecillo ahi en el pueblo donde estaba es un ejido que se llama santa marta durango es creo que pertenece a mapinillo no se si es mapinillo o bermejillo por ahi tampoco que bermejillo tambien pertenece a mapinillo no se pero por ahi entonces hay un estanquecito ahi y tambien eran puros como charalitos o pescaditos chiquitos ajá y en el disco asi chiquitos como chicharroncitos como esa vez te maté los gozolotes andale asi mero asi mero y asi como pinche chicharroncito tengale pa dentro y se ven con madre que esa es una mas que chulada esta escena me recuerda me recuerda una vez que que en el chavo del 8 La bruja del 71 Le hizo a don Ramón Unas quesadillas de pancita Que se las comieron todas El chavo y la chilindrina ganaba con la panzota Bueno, esas eran como se me antojaban Así las Las quesadiotas Muy de gordo, ¿verdad? Que esté viendo unos serios Así se le antoje Me van a decir que nunca se les antojó Así como la charalota Esa es de las quesadillas de pancita De la bruja del 71 Pero que pinche maña yo Estás como la pinche prima incómoda Que tal no está el pinche asado Y ya está matiendo mano culero No pasa nada Lo que no sabes es que estoy grabando ¿Cómo es? ¿Por qué no tienen esa raza Así que ahí fiesto o algo Y siempre está manoseando el pinche sartén Antes de que esté No, hombre, se maman Yo pagué Yo pagué Yo pagué por el pinche cocinero también Que no tragué primero Y pues ahora sí vamos a empezar a papiar Quesadilla Quesito bien derretidito Una carnita Generosa Y con salsita Miren, esta salsa Cambray La probé una vez con carne seca Allá en la cola de caballo La raza que es de aquí Pues sabe dónde está la cola de caballo La raza que ha venido A turistear por acá en Nuevo León Y la probé ahí con carne No sé que me gustó un chingo Por eso ahorita traje de esa Vamos a echar una botanita Porque ya hizo hambre Y ni un animal la salió Van a decir Ustedes nomás van a ir al monte a tragar Por la neta, sí ¿No tiene así? Está con toda su madre Excelente Ojalá ahí le quieran salir los animales Vamos a ir a cobrar por lo que veo Es una ardilla Sí, es una ardillona ¿Qué? ¿Qué es la ardilla? ¿La ardilla? Se va a enojar y ustedes se van a decepcionar Me hubiera encantado grabarla Pero las cosas no siempre pasan como uno las planteó Pero la grabaste, hijo baboso Pero bueno, ahí está ¿Me grabaste? No la grabé Pues miren, ya vamos a estar hechadas Ya vamos a Vamos a cocinar La ardillita Por si no cae nada más Para que vean que el yo sí se las come Porque eso es uno de los comentarios que no Gracias a la cara Gracias a la cara Gracias a la cara Bueno, pues ahí cayó Gracias a la cajón Ahí soy yo Ahí soy yo Ahí cayó Ahí soy yo Ahí la recó Estaba en plena cocina Cuando se vio que voló Y luego este güey se hace la caja Se hace la caja Y este baboso ha dejado su rifle allá Pero agarró el mío en corto Por aquí la vi que cayó Acá está Aquí está El chicholacón De una vez pasada ahí A coserla junto con la ardilla A ver si quieren caer más Y como ven que don pendejo Tampoco le picó grabar a mí Mira Es como pasa El chicholaca de ardilla No ha grabado ni un tiro Por lo que cayó Ah pero Ahí se están cociendo ya con madre La chicholaca Y la ardilla Miren aquí está la ardilla Y por acá está la chicholaca Vamos a dar una cosita para que se ablanden Porque a veces están un poco duronas Lo llevo ahorita en el aceite Uh doraditas Que sabrosura Mira se me está haciendo noche Pero ya Yo estoy cocinando aquí La ardillita Y la chicholaca A ver si nos aprieta el dios ahorita Ay no No se quede Y nomás peculada Bien doraditas que quede No me falle wey Un poquito abajo Salió una rata Hija, tu pincho Ah ya, 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 ya Ahí está Ahí está Entra Ahí va, ahí, ahí, ahí Venga tu madre El pez de estas semanas Ahí esta, esa si Y le tiré aquí en los palos wey, porque ahí se movía menos Ahí esta era pataleando Ahí viene otra Ahí viene otra, ahí viene otra Ahí esta Ahí viene otra Ahí va, ahí viene Ahí esta bien pegada Ahí está bien pegada ¡Uff! ¡No, no! ¡Ahora sí ya! ¡Ahora sí ya! Te dije, ahí sí enseño más. Señores, erradicación de ratas. Erradicación de plaga. Ahora, invítenos a sus granjas de pollos, de vacas, y nosotros nos chingamos las ratas. El armadillo. El armadillo. Pues ahí están tres. Nada más recogió las de él, el güey no quiso recoger las mías. Se perdió una, de hecho. ¿Era las? No sé si no la encontré. Tan pesada. Las ratotas. Miren, por ahí está la chicholaca y la ardilla. Y aquí estamos haciendo unos papitos por acompañar. Yo ya he comido las dos chicholaca y ardilla. En el caso de Dios, es la primera vez que lo vamos a hacer probar la ardilla. A ver qué pedo. Así es. Ahí está, miren. Las papitas van a decir, este video fue más de tragar que José. Y todo por un güey que no grabó los tiros. Pero, pues bueno. Ahorita que esté, no lo zumbamos. Esto es, esto es bien gordo, bueno, mami. No, lo bueno, que el gordo soy yo, culero. Bueno, vamos a que Dios pruebe por primera vez. Nada, vas a tapar ahí. Pues quiero ver, por ejemplo. A ver, qué pedesito voy a agarrar yo. Espérate, te digo. Espérate, nada, pues yo ahorita la voy a agarrar. Pero ahí déjala, ahorita la voy a agarrar. Ahorita, espérate, chico. Pues nada más de que, ay, yo quiero esta. Pues sube la chicholaca y pierna ardilla. ¿A dónde está la ardilla? Esta que agarras. Esta. No sé, muy buena. Bueno, a ver, esto va a ser mía, culero. Sí, sí, yo no voy a agarrar. No, no, tú traves la chicholaca. Ah, acá tienes que probar chicholaca. No, tú traves la chicholaca. También vas a probar chicholaca. ¿Vas a probarla tú? ¿Vas a probarla tú? Bueno, pues vamos a comenzar a ver qué caras hace el dios. Vamos a probar por primera vez la ardilla y la chicholaca, como les digo, ya he comido. Parale, ¿dónde te hagas, güey? Vamos a ver. Esas piernas de ardilla. Acércalo para que la vean. Así es. Ahí está. Patita de ardilla. Aprole, verá que te sabe. Di la verdad, si no te gusta, ¿dónde le hace? No, sí está buena. Si te gustó la ardilla. Siento que debería estar más cruji, pero a ver si está bien. El sabor, qué pedo. Más o menos como, en cambio, diría como cornice, tal vez. Un poquito cornice, no sé. A ver la chicholaca. Ahora le voy a probar la chicholaca. Pechujita. Pechujita y chicholaca. Vamos a ver. Esta si no, está muy neguilla la, güey. Pues esta más cruji. ¿A qué sabe la chicholaca? Ya sé que no encuentro un sabor así fuerte, güey. Pues nada, ¿tiene sabor fuerte? No, digo, como la paloma. Es que la paloma sí tiene un saborcito, pero está... No, este sí está bueno. La paloma tiene un saborcito como a fiarrito. La cornice, puta. Esto está a otro pedo. Está a otro pedo. Fíjate que está buena, ¿eh? No traeré hambre. ¿Las dos cosas? No creo, yo creo que... No, no creo porque traemos esas ardillas. Conta la otra pinche pierna ardilla. No, no te lo echen ni. Ahí está eso. Me gustó este chicholaca. ¿Eh? Me gustó este chicholaca. Mmm, está bueno. Ya me tengo muchas yo, pero nunca... En sí yo he comido. Se los daba ahí a familiares o así. Pero... Este que... Sí está bien. A lo mejor es como este, ¿eh? La preparó. La ardilla está muy buena. Sí, güey. Yo ya había comido todo este pedo. Me gustó más la chicharra, cara, que la ardilla. Sí. A mí se me hace más buena la ardilla. Bueno, pues bueno. Y, pues bueno, amigos, ahorita... Si acaso... Vamos a estar ahí con las nocturnas. A ver si vemos unas ratas. Si vemos ratas... Este, pues ustedes ya vieron. Los videos los voy a poner antes de esto. Si no vemos, pues aquí finaliza el video. Este... Lástima que este güey no grabó los tiros. Pero, pues a veces pasan errores. Lo bueno que vieron ahí los del Naomi Views. Y por el video ha sido todo. Nos vemos en la próxima.